Hoy 15 de noviembre se cumple un año de la desaparición del submarino Ara San Juan con sus 44 tripulantes. Es por eso que en la entrevista de hoy nos toca recordar esta historia y brindarles homenajes a estas víctimas. Estamos en compañía de Claudio Sandoval, familiar de uno de los tripulantes, y Américo Rubiolo, ex submarinista y veterano de guerra. Buenas tardes y gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Buenas tardes. Vamos a arrancar la entrevista con Claudio para preguntarte cómo es la historia de tu familia, quién es el suboficial Vallejos, para que todos sepan. Bueno, primero quiero agradecer a la gente de Río Cuarto por darme la oportunidad de estar acá hoy, en la inauguración del mural, que realmente ha sido muy lindo el trabajo que han hecho. Realmente todas esas mujeres que estuvieron trabajando durante estos tres meses realmente se han destacado con ese mural. Mi sobrino es un excelente militar, un excelente padre de familia, ama a su patria y siempre ha tenido ese don hacia lo que es la Marina, porque mi cuñado también es combatiente de Malvinas y realmente él desde chico siempre estuvo informado y siempre estuvo cerca de los buques, de los submarinos y realmente tiene una pasión enorme por lo que hace. Y bueno, criado de esa manera y bueno, de esa manera siempre se destacó, por eso es uno de los mejores sonaristas de Sudamérica. Y bueno, un excelente padre. Ese día, un año atrás, ¿qué sentiste cuando te enteraste de esta noticia? Yo al principio realmente dije, yo sabía que los 44 que estaban ahí son de mucha experiencia, muchos años de estudio, hombres dedicados a lo que hacen y que realmente aman lo que hacen. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es que en cualquier momento íbamos a tener noticias. Y bueno, hoy llegamos a los 12 meses y realmente una tristeza enorme porque ni siquiera sabemos qué pasó, no se ha encontrado prácticamente nada y realmente siempre destaco lo mismo porque en realidad lo tengo que decir, las autoridades máximas no han estado a la altura de esta situación, por eso llegamos a los 12 meses y realmente creo que es momento de decir basta con esto, basta de dejar las cosas inconclusas, basta de esconder cosas y tratar de ir por el camino correcto porque quedan muchas familias destruidas, 44 familias destrozadas, que todavía hay gente que sigue esperando a sus seres queridos. Américo, te hago la misma pregunta, ¿qué sentiste ese día cuando te enteraste de la noticia teniendo en cuenta que son colegas, que vos viviste la experiencia de ser militar? Bueno, ese día volvió mi mente hacia atrás, o sea, a vivir una experiencia pasada junto a mi esposa, que ella también vivió esta especie de incertidumbre, de falsa noticia, de falta de información, de todas estas cosas y me toca muy mucho como submarinista que soy, que es una especialidad, una profesión, aparte se diría de la marina, es una profesión porque no cualquiera es submarinista. Y bueno, sinceramente no sé qué es lo que puede haber sucedido de la forma que se desapareció. Según la experiencia que ustedes tienen, en los conocimientos técnicos, ¿no sospechan de lo que puede haber sucedido? Mira, podría decirte mil cosas distintas, sea una batería, un cortocircuito, entró agua por el snorkel, entró agua por el motor, pero son conjeturas. De todas esas conjeturas solamente vamos a ver la verdad el día que encuentren el submarino, si es posible, para ver cuál es la falla, cuál ha sido, si ha sido una falla mecánica o una falla humana, porque se puede dar cualquiera de las dos cosas. Claudio, pero vos nos decías que son tripulantes con mucha experiencia y estamos a un año de lo que sucedió y todavía no tenemos respuestas. ¿Qué rol tiene el Estado en todo esto? En realidad, ¿qué rol debería cumplir? Que es encontrar al submarino, tomar con mucha más responsabilidad esta situación, caso de que nunca lo tomó así. Nosotros sentimos el abandono prácticamente en nuestra piel. Día a día realmente se han hecho las cosas muy mal, se han manejado con la información errónea porque nos han mentido de un principio y han escondido mucha información y realmente todo el proceso de búsqueda y la selección del lugar de búsqueda, la selección de empresa, con la empresa que se está trabajando ahora, que es Ocean Infinity, se han equivocado. Y nunca han tenido una mesa de diálogo con los familiares, con las Fuerzas Armadas, porque en realidad acá somos un conjunto. Si bien nosotros no contamos con mucha experiencia, pero tenemos gente con mucha experiencia que puede aportar muchos datos importantes con respecto a la búsqueda. Entonces, creo que debería haber un punto de reflexión en todo esto y decir, bueno, nos sentamos y vemos qué equipo tenemos, qué hombres tenemos, qué capacidad tenemos para seguir de acá en adelante, porque de acá en adelante continúa. Y de hecho, hoy, a un año de la desaparición del submarino, en la base están realizando un acto de homenaje y ahí van a estar presentes las autoridades. ¿Qué les dirían desde las familias al tenerlos cara a cara? Hoy creo que, bueno, se manifestó mucho entre los familiares. Obviamente ninguno está de acuerdo con la presencia del ministro de Defensa y el presidente. Pero creo que hoy, más que nada, hoy nos tenemos que enfocar en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y a sus compañeros, hacia los 44, que realmente se lo merecen. Y estos personajes no nos tienen que sacar de ese lugar. Creo que hoy es un día muy especial y hoy tenemos que hablar exclusivamente de los 44 profesionales, héroes y nada más que de eso. Américo, según tu experiencia, ¿cómo ves la situación actual de las Fuerzas Armadas en Argentina? ¿Se están manejando correctamente en cuanto a infraestructura, en el mantenimiento de las navegaciones? Bueno, realmente hace muchos años que estoy alejado de esto, pero no te sabría responder con exactitud qué es lo que sucede adentro, ¿no es cierto? Lo que sí sé es que cada vez que salíamos a navegar se controlaba todo minuciosamente, y bueno, a veces pasa lo que no tiene que pasar. No sé cómo explicarte, en este momento prácticamente tenemos una soberanía sin custodia, no tenemos submarinos, tenemos uno en reparación y el otro está en Mar de Plata que no puede navegar, y no tenemos más nada. Salimos a alquilar un submarino, aprendemos a manejarlo, demoramos más de un año, dos años, tres años, mientras pasa todo esto, se llevan todo. Todo lo que el tipo pesca, sea la soberanía nuestra, queda muy liberada. Ante toda esta situación, ¿cómo ven que ha reaccionado el pueblo argentino? Muy bien, muy bien. Realmente nosotros particularmente hemos sentido el apoyo de la gente en diferentes provincias. Yo le contaba a Gustavo que estuve en Corrientes, Chaco, estuve en Buenos Aires, en Puerto, y realmente la gente con este tipo de actitudes, por ejemplo lo del mural ahora, realmente se manifiesta y quiere, está en la piel del familiar. Siente el dolor que sentimos nosotros y bueno, yo soy un agradecido a ello porque realmente nosotros seguimos adelante gracias al pueblo. Todo lo que se logró, todo lo que se logró hasta ahora es gracias al pueblo y al esfuerzo de los familiares. Américo ha acompañado este proceso de la creación del mural desde sus inicios, en conjunto también con la organización Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, la iniciativa me parece excelente, muy buena. Desde ya te digo que esto de conocimiento de un submarino en Río Cuarto, no se conocía esa palabra, no se conocía que había participado en Malvinas. A raíz de la desaparición de San Juan se empiezan a hacer investigaciones. Bueno, llegamos al año 1000, cuando el año que el Santiago del Estero hizo un estudio en Puerto Vaca y las Malvinas desembarcaron para invadir las Malvinas por allá por el año 1900. O sea que la vida de submarino es larga. Lo que pasa es que es muy distinto. A ver, el país se divide en dos partes, yo lo he vivido así, del sur y del norte. En la parte sur la gente se llega mucho más, o sea, conoce mucho más porque vivió de otra manera Malvinas y la desaparición del submarino. Más es el norte, es menos porque no se tiene conocimiento. Bueno, a raíz de este monumento ahora que estamos haciendo, que hizo Gustavo con la gente de acá, pasó a tener otro margen, pasó ahora a tener una visión permanente y la gente se entra a preguntar. Ah, existen. De ese punto de vista lo veo yo. O sea, más de 35 años que yo no tuve un reconocimiento, que hoy Gustavo me lo dio en la municipalidad. Lo mismo que los chicos que están en la agrupación. O sea, a veces cuando vinimos fuimos escondidos y desaparecidos. Éramos los chicos malos, no los recibían en un trabajo, en nada. O sea, y bueno, ni las mismas a veces las Fuerzas Armadas estamos conviviendo bien después de eso. Y finalmente, Claudio, ¿cómo sigue esta lucha? Bueno, ahora pedir que se siga buscando y que se firme un acuerdo con respecto a que tiene que ser encontrado sí o sí. Que se comprometan las autoridades, de una vez por todas, que se comprometan a encontrarlo y que realmente se cuente con tecnología de punta y que realmente valga la pena. Si hay que desembolsar cierta cantidad de dinero, creo que debería ser una empresa seria esta vez. Muy bien, muchas gracias por venir a los dos. A ustedes. No, gracias por hacernos participar y hablar. De esta manera entonces, desde Universidad de Informa, recordamos a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, junto con el pedido de todos por Memoria, Verdad y Justicia.